Tenemos ya instalados cerca de 500 megawatts en Latinoamérica, pero en México tenemos nosotros la oportunidad de realmente tener un mercado y cada vez que se hace una subasta, el éxito de la energía solar es claro. El proyecto consiste en la implementación de casi 26 mil paneles solares de 315 watts. Es un proyecto que está conformado en una cobertura de paneles por casi 9 hectáreas. También decidimos implementar tecnologías de última generación, que es el Duo Max, y estamos ya ahorita poniendo en marcha los primeros 8 megawatts, y la próxima semana arrancamos con otros 8 megawatts que darán una conformación total de 16 megawatts. En la primera etapa invertimos 14 millones de dólares, en la segunda etapa, por ya la infraestructura que se generó en la primera, solo se van a invertir 8 más. Y en total son 22 millones de dólares. La segunda etapa queremos ponerla en operación en diciembre de este mismo 2017. Tenemos una incidencia solar muy interesante de 7.3 watts por metro cuadrado. Está por encima del promedio nacional, y para nosotros es una noticia muy interesante que están arrojando los laboratorios que tenemos aquí en el huerto. Esos 16 megawatts nos dan una capacidad de alimentar eléctricamente a 32 mil viviendas de interés social. Esa es la referencia, pero la energía que ahorita vamos a destinar es para conformar contratos de cobertura con industriales. Se van a reforzar también todas las cuestiones de calidad de la energía en todo lo que es el municipio de Sacualco de Torres y Acatlán de Juárez. El principal reto, creo yo, es el desconocimiento de la nueva reforma energética, el desconocimiento y la falta de apoyos por la parte financiera, por la parte de los bancos. Creo que es una gran limitante, pero estos proyectos demuestran que sí es posible recuperar las inversiones en un 20%, es decir, en una media de 5 años, entendiendo perfectamente que la comercialización es base importante para este tipo de inversiones. Actualmente tenemos un límite para hacer proyectos sin necesidad de una mía, sin necesidad de un permiso de generación, hasta medio mega. Eso que pasa es que cualquiera que quiera construir un proyecto de 0.6 megas o 1 mega, que es un proyecto pequeño todavía, tiene que acudir por todas estas instituciones a completar los requisitos, los permisos que necesita. Cuando en otros países ese límite es superior. Creo que la regulación actual para cualquier escala está muy bien hecha, sin embargo, a pequeña escala, escala distribuida, todavía estamos con cuestiones que impiden que se detone realmente el potencial. Las organizaciones del gobierno llegan a un punto donde se ven topadas. ¡Gracias!